Bueno, este, este, como ustedes ya saben esta canción iba a ir para el jute, pero a Max no le gustó el beat Ahora bien, quiero mucho a Max, espero que se vea el carajo wey, me la están pidiendo en todos los shows Así que si no es, se rifó en grabarla, y va así Podio sentir que no puedo respirar, sabes mis pulmones deberían pero no se expanden Tú tienes problemas, yo tengo problemas casi iguales, nos encanta actuar como si no nos entendiera nadie Es una pena que si trabajamos mano a mano, es por los grilletes que nos sujetan Y podemos hablar de algo importante, en vez del clima o lo mal que nos cae alguien Me identifico con lo inmutable, cuando el balón pasa al portero y México se levante me Mantendré en mi asiento, viendo mi teléfono exclamo, me siento en un podcast del Warpig Y no recuerdo en qué pensaba, pero se sentía bien Sí, justo lo que necesito, y de leer cómics de chico aprendí lo más útil Duermo en casa todo el día y atienden, soy como Snoopy Paso mi parada, ventanas levantadas manejando En tardes nubladas escuchando Discos que Pau pondría, molas tardes de melancolía Y es que ahora no tengo cerebro para la escuela, ni dinero para lujos Como tener problemas, distanciar la ansiedad sin sustancias que marean Repudio el ataúd, mi amor para mi libreta, me escondo dentro de mí, nadie me encuentra Solo un verso ¿Qué estás haciendo en este universo? Mi trayectoria se detuvo al entrar al óvulo Y si hubo otra victoria notoria Ya se me olvidó, mala memoria Me preocupo, luego existo Podría ser otra mancha De semen en el piso Fue que sonreí Otra sonrisa sin razón Tu humanidad me define y amenaza con mi extinción Realmente quiero vivir para decepcionarme De ustedes, de mí, ver morir a mis padres Pelear con amigos, comportarme como un hombre Pasar la noche hablándole a un dios que no responde Vender mi tiempo por dinero que no me llena Haciendo lo que no haría si realmente no tuviera que hacerlo Está bien, lo hago, me reconforta Aún hay tanto que nunca cambiaría Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando En tardes nubladas escuchando Discos que Pau pondría Molas tardes de melancolía Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando En tardes nubladas escuchando Discos que Pau pondría Molas tardes de melancolía Instinto de supervivencia o jornada son Solo otra razón Pa' levantarme de la cama hoy salgo Cuando lo diga el póster Antes temprano para evitar recargos del blockbuster No creí en el café de joven, verás Encuentro la paz en el parpadeo del modem Sin penas es que el agua epitafio Pum viví una vida plena Fuera de horario de trabajo Camino de espacio entre pensamientos Espectáculo pa'l asiento trasero Haciéndome pequeño como en el espacio Astronauta ya volveremos a encontrarnos Mi padre dice Deja la música a diario y lo entiendo He nunca estado en el escenario He sentido que la luz que te guía te vuelve ciego Un solo cerillo no ilumina el cielo entero No quiero perder el brillo que traje Leyendo el guión de otro personaje A veces la tristeza ocupa mi mente Traigo los discos perfectos para hacerle frente Paso mi parada, ventanas levantadas manejando En tardes nubladas escuchando Discos que Pau pondría Molas tardes de melancolía Y paso mi parada, ventanas levantadas manejando En tardes nubladas escuchando Discos que Pau pondría Molas tardes de... O sea, no sé güey, como Bright Eyes Y The Cutie Belen Sebastian Regina Spector Muy poco Faist Muy poco Faist Dead Cap for a Cutie También de Postal Service entonces Y...